Música Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Música Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Música Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Música Elsa, 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 que ya no puedo más Música 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 Dice, que vete y vea, mira linda, que no puedo más Y si te vas, y si te vas, y si te vas, que será mi vida, ya no te veré más Y si te vas, y si te vas, que será de mi vida, ya no te veré más Gracias por ver el video. 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 Porque para el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! 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 ¡Ay!